En la cancha de Tigre ganó Arsenal un partido complicado para los de Alfaro. ¿Saben por qué? Porque jugó mejor Tigre. Se lo voy a resumir con estos números. 10 posibilidades de gol para el local, 4 para el visitante. Claro, el visitante tiene oficio. El visitante es bicampeón en este año 2012. Se quedó con el título de Liga, con el campeonato local y con la Supercopa Argentina. La que le ganó a Boca, nada más y nada menos. Y Tigre, en 15 fechas, todavía no ganó. De alguna manera estos números tienen que resumir un poco la realidad del equipo de victoria. Pero claro, si usted mira el desarrollo del partido, se va a dar cuenta que los números mienten. Tigre jugó mejor, tuvo la pelota, circuló, llegó por derecha y por izquierda. Mostró en Santander a su delantero más sacrificado, pero no tiene puntería. Y cuando la tuvo, apareció la figura del partido, que fue Campestrini. Campestrini tapó 3 o 4 pelotas que marcaban como mínimo el empate del encuentro. Claro, hay que darle un párrafo aparte a la labor de Toya. Toya se equivocó para los dos. A veces benefició a Arsenal y a veces benefició al equipo de Pipo Gorosito. Por ejemplo, tendría que haber echado a Orbán y no lo hizo. En definitiva, la gente se la agarra con el árbitro porque termina siendo condicionante en un penal que no le da a Tigre por falta sobre Pérez García, que había dejado a su marcador como un cono, parando la pelota de pecho adentro del área. Pero claro, son situaciones de juego. Lo cierto es que a esta altura Tigre sigue sin ganar y Arsenal suma 3 puntos importantísimos. Con el mal arbitraje de Toya se van contentos los del viaducto. Se queda preocupado Tigre que juega semifinal de Copa Sudamericana y que tiene en el horizonte la Copa Libertadores de América, pero que en el campeonato local y con un promedio que todavía lo avala está verdaderamente en problemas. Ganó Arsenal con gol de Lisandro López en la noche de victoria. Gracias. 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 Gracias.